Son dos cosas graves lo que está ocurriendo, la epidemia de estar, este virus que es grave y la otra es la manera de vivir, la economía de cada trabajador. Afecta mucho porque se dejaron de depositar y hoy contentos que arrancamos, contentos por una parte en la forma laboral, con la precaución de este virus que está. La entrada está con una alfombra con agua y lavandina, cosa que cuando vos entres lo primero que te limpias es los zapatillos, los zapatos y después tenés el alcohol con agua, papel de toalla y en todos los sectores hay jabón y eso es lo que me han recomendado. Más allá de las donaciones que dimos de nuestras telas para el hospital, surgió de que podíamos ser el dueño con Hugo de la Municipalidad, Hugo Schoemer, si se podía hacer la sábana. Bueno, hicimos la muestra, buscamos la forma y fue aprobada. Entonces lo primero que empezamos a hacer hoy, pusimos telar en marcha para hacer sábana y sacarla lo más rápido posible. Y se sumaron otros hospitales de la provincia del Chubuta, entonces tenemos que seguir tejiendo, ¿no es cierto? Uno se emociona porque yo fui urdidor muchos años, llevo tres años frente a la empresa, defendiendo mi fuente de trabajo, ¿no es cierto? Yo, ante todo, amo a Dios y quiero, segundo, quiero a mi empresa, ¿no es cierto? Mi fuente de trabajo que tantos años lleve el pan de cada día a mi hogar. ¿Entendéis? Y de repente empezar de nuevo, te emociona, obviamente, si llevo 25 años aquí.